Este año hemos podido comprobar cómo los muñecos toman vida propia, ya que alguno es de carne y hueso. Esta costumbre que todavía perdura de nuestros antepasados ha tomado un nuevo cariz. Los muñecos, antaño de trapo, ya no lo son tanto, y del balcón han bajado a la acera, como si quisieran estar más cerca de nosotros, aunque sea solo por un día. Mira, esto significa que son 40 días de cuarema, entonces a la mitad, jueves, se hace, se parte la cuarema con un muñeco, que está así toda la vida, y ahora se hace evidente, más moderno, estamos ya en lo moderno total. Entonces ya, ahora se hace personas, el año que viene me voy a poner yo y mi marido, aquí los dos, el tío de Santí con México, y un salón, los dos vamos a salir. Tío, no puede ser la madriga, ¿se dice? ¿Quién es? ¿Se mueve? ¿Ven? Sí. Esto tiene así que lo voy a hacer. ¿Ven? 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 ¡Gracias antes de la tene! ¡Ellos te no te lavará! ¡Ellos! ¡Queners! ¡La tenexia! ¡Ellos! ¡Ellos! ¡Hable, que hable! ¡Curada! ¿Venga? No, no. Yo me he puesto así porque ya es el tercer año que me he puesto. Y como hice un muñeco y se me rompió, pues yo ahora he pensado que en vez de vestir al muñeco, me he visto yo encima original. Ahora, si queréis, me quito los dos ropa para que sepáis quién sonó, no. ¡Sí! Ya que me quito, que me quito, que se lo quite, que se lo quite. ¡La marica! La marica, la marica, claro. ¿Me veis? ¡No! ¡Dónde veo! Marica, marica, por qué hace?